¿Qué es la Universidad Jóven? La Universidad Jóven es una propuesta y un programa permanente de la universidad que casualmente cumple 10 años en este año 2010. Y se trata de un espacio para la participación de los docentes auxiliares, los docentes que inician su carrera, así como también para los alumnos del último tramo de cursado de sus diferentes carreras. Esto no significa que solamente éstas sean los grupos convocados, sino que también trabajamos, por supuesto, con aquellos docentes que tienen la experiencia y que son quienes nos acompañan en este proceso de formación. La Universidad Jóven hoy convoca para el lanzamiento de las actividades de todo el año 2010 y se generarán las propuestas, así como la revisión de lo hecho en este tramo de los 10 años, como recién decíamos. Es importante destacar que Universidad Jóven trabaja y hace propuestas en tres líneas y esas líneas son la extensión, la docencia y la investigación. Ya comenzamos a trabajar desde febrero y lo vamos a hacer durante todo el año en un proyecto de realización, producción, edición de documentales junto con la cooperativa Ayú, que la forman estudiantes también de la universidad. En el marco del Bicentenario, la idea es realizar entre 8 y 10 documentales que reflejen la historia de Villa María. Vamos a realizar en los meses de mayo y junio, organizar también con lo que se está conformando, el centro estadístico, se va a llamar OIR de la universidad. Junto con ellos vamos a organizar cursos de estadística, metodología para jóvenes que vayan a trabajar en este nuevo proyecto estadístico de la universidad. Para los próximos meses, o sea, en el segundo cuatrimestre, tenemos también propuestas interesantes. Una es para el mes de octubre, donde vamos a realizar una jornada, un congreso para estudiantes y docentes, también enmarcado en los temas de reflexión en el año del Bicentenario. Y finalmente, en el mes de noviembre, vamos a participar en un congreso de extensión en San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!